Muy bien, ahora nos toca escuchar al Michael Jackson que quedó de la semana pasada. Pero antes recordemos al Michael Jackson original. Adelante por favor. En Yo Soy se presenta Michael Jackson. Yo soy Michael Jackson. So she was more like a beautiful queen from a movie scene. I said, don't mind when you're dreaming, I am the one that won't dance, won't throw in the round. She said, I am the one that won't dance, won't throw in the round. She told me her name is building a thing as it goes to the scene. Then every head turn with ice cream, I'm being the one that won't dance, won't throw in the round. People thought they told me, big girl for one of you, don't go around, break it, don't get high. And mother always told me, big girl for one of you, don't go around, break it, don't go around, break it, don't go around. My baby jeans, not my love, she's just a girl who plays that I am the one that can't listen to my son. She says, I am the one that can't listen to me. She says, I am the one that can't listen to my son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Gírko lo podemos encontrar en The Closet, Avenida Larco, 3452, segundo nivel Miraflores. Muchísimas gracias por esta ropa tan linda. Palmas para Gírko, ¿qué es esto? Ahí está. ¿Preparados y listos? ¿Usted está preparado y listo para escuchar la opinión del jurado? Listo. ¿Listo entonces? Comenzamos con Fernando Armas, que le encanta a Michael Jackson. Adelante, Fernando. Bueno, se nota que has aprendido bien la coreografía, te has desplazado como Michael, pero te falta creo que conectar un poco más con el público. Estás marcando como para ti, como para quedar bien contigo mismo, pero no tienes esa proyección como lo tenía Michael, pues definitivamente que conectaba con todo el mundo. Y en la voz hay que bajar un poquito, estás muy grueso en la voz, al timbre. Por momentos se escucha a Michael. La voz estuvo mejor que en tu galá pasada, pero falta todavía muchísimo para poder llegar a igualarla. Recuerda que la voz de Michael Jackson es una voz dulce y tú has estado el día de hoy un poco agresivo. Lo que sí no puedo negar es que hay actitud y ganas, pero no veo a Michael. Muy bien. Bueno, buen comentario. Quiere decir que tiene que seguir trabajando. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. No podemos negar que hay una mejor en el timbre de voz en relación a la semana pasada. Eso está claro. Sin embargo, las cosas buenas se me acaban un poquito ahí. Creo que tenemos problemas en el inglés. Las frases empiezan bien, pero conforme se te va yendo el aire, la pronunciación también se va desarmando y al final aparecen unas palabras raras que no significan nada. Hay que tener mucho cuidado ahí. También cuidado con el apoyo de la voz hacia el final de las frases y de la mitad de la canción para el final también fuimos perdiendo apoyo. En cuanto al uso del cuerpo en el escenario, varias personas me han preguntado, porque yo utilizo el término sucio, cuando los desplazamientos no son precisos. Un desplazamiento limpio es un desplazamiento claramente marcado que tiene un inicio preciso, un final preciso. Cuando no notas esos inicios, esos finales, se dice que el movimiento es sucio. Y ha habido desplazamientos sucios. Michael Jackson tenía un desplazamiento absolutamente limpio, claro y preciso. No caminaba por el escenario. A la hora de desplazarte, bailaba y marcaba el paso. Te he visto caminando con poco tenor muscular a la hora de moverte. Entonces, por eso me parece que físicamente es sucio. Y por último, de verdad, los ojos cerrados, la mirada hacia abajo. Es difícil conectar con el artista si el artista se encierra en una burbuja en el escenario, menos aún un ícono como Michael Jackson. Difícil ahí. Muchísimas gracias, señor Javier Jurado. Le pido que por favor tome asiento. Mirá, nosotros nos vamos a un corte comercial. Revisamos, todavía faltan cinco participantes y dos se van de todas maneras el día de hoy. Ya regresamos aquí en Yo Soy.